Música Siguen los chubascos y las tormentas en muchas zonas, sobre todo de la mitad norte de nuestro país. Este miércoles a las 8 de la tarde las descargas eléctricas más importantes se concentrarán en el área de los Pirineos y en zonas del sistema ibérico, también con tormentas intensas en Navarra y en puntos de la cordillera Cantábrica y el interior de Calicia. Mañana jueves de nuevo por la tarde tormentas localmente fuertes que se extienden a zonas del centro peninsular y seguirán siendo las más intensas y frecuentes en el área de los Pirineos y en el sur del sistema ibérico donde esperamos además precipitaciones en forma de granizo. En las últimas horas hemos contado con esos chaparrones tormentosos que este miércoles desde primeras horas de la mañana se producían en la cordillera Cantábrica y también a lo largo de la mañana han sido intensos en la comunidad foral de Navarra y en puntos de la provincia de Teruel. Tenemos anticiclones superficie pero una baja térmica reflejo de un embolsamiento de aire frío en altura. Es el responsable de la formación de nubes de evolución y de chaparrones tormentosos que descargan localmente con fuerza sobre todo en zonas próximas a montaña. Esta tarde de nuevo tormentas localmente fuertes en el área de los Pirineos y en zonas del sistema ibérico donde se pueden acumular en una hora entre 15 y 20 litros por metro cuadrado. Tormentas menos intensas en puntos de la cordillera Cantábrica, allí irán a menos a lo largo de la tarde y también se activarán algunas tormentas esta tarde en puntos próximos al sistema central. Tiempo más estable en Baleares, allí el cielo poco nuboso, tampoco esperamos precipitaciones en el suroeste de la península y tiempo estable con intervalos de nubes en el norte de Canarias. Mañana jueves, durante la mañana, el tiempo será en general estable con intervalos de nubes medias y altas. Eso sí, a primeras horas de la mañana habrá nubes bajas, brumas y posibles bancos de niebla en el suroeste, también en la zona de Levante, en el archipiélago Balear, en el interior de Galicia y en puntos del Cantábrico. A lo largo de la mañana comenzarán de nuevo a crecer esas nubes de evolución que a partir del mediodía, incluso un poco antes, comenzarán a dejar chubascos y tormentas más intensos de nuevo durante la tarde, sobre todo en zonas próximas al Pirineo y en el sur del sistema ibérico. Con esos chubascos que se extienden el jueves de forma más generalizada en zonas del centro peninsular, sobre todo en zonas próximas al sistema central. Y seguiremos contando con chaparrones tormentosos en puntos de la cordillera Cantábrica. Más estable el tiempo en Baleares, en el extremo sur y en el archipiélago canario. Las temperaturas bajan el jueves en zonas del extremo oriental de España. Máxima que se queda en 26 grados en Valencia, 25 en Madrid, 32 de máxima en Zaragoza, 33 en Badajoz, 27 en Valencia. Lo dejamos aquí. Si quieren más información la pueden consultar en nuestra página web. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!